Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, Aire. Buenos días. Bueno, mira, aquí, chica, contenta como siempre de conversar contigo la mañana de hoy. Mira, María, quiero aprovechar una pregunta que nos hicieron esta mañana para conocer su opinión y, bueno, ir creando un criterio sobre algo que me parece bien interesante. Un vecino nos preguntó esta mañana, y ya lo conversamos, que si había la posibilidad que a través de un reglamento en el condominio, un derecho dentro del condominio, se pudiera prohibir a quién se les puede alquilar o no, como existe en otros países, ¿no? Que la comunidad de copropietarios, a través de un reglamento, decidiera, por ejemplo, que eso es un edificio donde solamente se le pueden vender o alquilar a personas de la tercera edad. O se le puede vender o alquilar a aquellas personas que no tengan mascotas, por decirte algo. Esta es mi pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad reglamentaria para poder modificar el derecho de propiedad que se ha establecido como una garantía en la Constitución Nacional? Me gustaría compartir contigo este parecer, esta inquietud que nos trae este vecino. Mira, con relación al planteamiento que tú me haces de establecer en los reglamentos esas prohibiciones o esas excepciones de alquilarle el inmueble a determinadas personas, en principio, y desde el punto de vista constitucional, está prohibido. ¿Por qué? Porque estás haciendo una discriminación. Uno puede decir, bueno, yo luego, primero que no le puede cercenar el derecho de propiedad al copropietario. Entonces, exigiéndole que cumpla ciertos requisitos discriminatorios para determinar a quién le alquile al propietario o no. Entonces, esto de colocarle, mira, la persona no puede ser de la tercera edad, la persona no puede tener cierta tendencia sexual, la persona no puede tener mascota, eso es cercenar el derecho a la propiedad y estás ejerciendo la discriminación. Entonces, no es lo mismo que tú digas, las personas tienen que apegarte al cumplimiento del reglamento, cumplir las normas del condominio, no subir más de tres personas en el ascensor, no poner ni causar ruidos molestos hasta cierta hora de la noche, la mudanza está permitida. Eso es muy diferente de reglamentar las áreas comunes a tú decirle a la persona, al propietario, qué tipo de inquilino va él a tener dentro de su inmueble. En principio, eso está prohibido, no se debe hacer. Por ejemplo, hay clubes donde es una norma que está bastante cuestionada, si tú no perteneces a este determinado grupo social, no puedes acceder al club. Y sin embargo, muchas veces esos clubes, si eres hijo de andino, puedes optar a la membresía del club. Pero son situaciones que hay que ver con muchas lupas, porque si no las hilamos correctamente, ya estamos incurriendo, como te estoy explicando, en la discriminación. Entonces, no se puede reglamentar para prohibir o excepcionar el uso de la persona que es propietaria del apartamento para que lo den inmueble, alegando ese tipo de circunstancias. Sí, Marí, fíjate que me trajiste, yo estaba pensando en el tema del derecho a la propiedad, pero qué bueno que me trajiste en este recordatorio de esa garantía de igualdad ante la ley, que tienen todas las personas y que no pueden hacerse discriminaciones en función de raza, sexo, credo, condición social, o cualquier otra, porque ahorita en la vida existen tantas cosas. Pero hay que ver que lo traes, Marí, porque eso es una de las principales limitaciones que puede traer ante una situación como esta. Yo decía en mi comentario que habría que ver en futuras reformas de la ley de propiedad horizontal, que no creo que puedan hacerse porque serían en contra de la Constitución Nacional, si se llegasen a establecer normas como existen en otros países. Pero no en función de la discriminación, Marí, porque, por ejemplo, en España se establecen casas de retiro para las personas de la tercera edad, por una sencilla razón, que quien vaya ya goza más de 65 años, 70 años, requieren tranquilidad y hay que construir con una infraestructura suficiente para que tengan movilidad, para que pasen sillas de ruedas, o sea, una cantidad de cosas que ya está en función de los derechos de los adultos mayores, ¿no? Claro, que no es discriminatorio, sino que se hace justamente para brindar las comodidades a esas personas. Para atender el requerimiento de las necesidades de esas personas, que son muy distintos, a de repente una familia que está empezando, que tiene unos niños, entonces se supone que el lugar donde tú vas a escoger para desarrollarte como familia tiene que ser un lugar con áreas sociales bastante extensas, donde los niños puedan salir a tener una recreación. Claro. Pero el tema es digno de ser analizado, claro, no en este espacio, porque no somos nosotros constructores, ni tampoco se está construyendo ahorita, ¿no? Pero sí que cuando un promotor y un constructor está empezando a vender el proyecto, digan, mire, este sitio está hecho para esto, y si usted compra aquí, está desarrollado para que una familia joven pueda tener sus hijos, o decir, este complejo está desarrollado para personas de la tercera edad, para que se tenga su descanso, ¿sabes? Por ahí debe decir el tema. Sí, pero es que el ser humano tiene algo que es arraigarse y tener sus raíces y de esa manera crecer. Entonces a veces vemos que hay edificios donde la población que habita de inmuebles tiene una edad bastante avanzada, porque son gente que compraron ese inmueble, que vieron crecer a sus hijos, sus hijos se fueron, ahora vienen sus nietos, y pues van a desarrollarlo en toda su vida en ese inmueble. Entonces cuando llegan otras personas nuevas, un propietario nuevo que llega quizás para formar familia, o ya con una familia que está creciendo, a veces hay ese choque, porque las personas lo que están buscando realmente es un tema de tranquilidad, y pues obviamente la alegría de escuchar las carcajadas de los niños es una emoción bastante grande, y a veces no pueden coexistir o no pueden convivir o no aceptan convivir con ese nuevo ambiente. Es un tema también de adaptarnos y de tratar de convivir con la mejor armonía. Yo manejo un poco la materia de arrendamiento, y a veces cuando estoy redactando los contratos, o reviso contratos residenciales, las personas exigen, no, mira, yo no quiero niños en el edificio, yo no quiero mascotas, tiene que ser una pareja joven, y si no, tienen que ser de esta tendencia religiosa, o esta tendencia social, en fin. Y yo siempre les explico, no podemos tampoco cercenar el derecho de las otras personas, conforme a un parámetro que nosotros estamos manejando, que es excluyente. Claro, yo lo he visto, yo lo he visto en muchas ocasiones que hacen mención expresa, que no quiero, o no quiero tal nacionalidad, o no quiero que le alquiles a una persona con una tendencia política particular, lo he visto, y por supuesto, bueno, es muy difícil hacer eso, pero legalmente no es permitido. Y después ellos se dan cuenta de que estos son juicios preconcebidos, que no siempre obedecen a la realidad. Pero mira, Mari, siempre es un placer conversar contigo este tipo de temas, y bueno, y aprender juntas, porque cuando respondemos estos casos a las personas que nos los piden, esta retroalimentación contigo y con ellos es estupenda, y siempre vamos aprendiendo un poquito más. Siempre un gusto hablar contigo.